Música No hay un paquete de pasar No se desayas sin pasar Voy a dejarme de ser marica Voy a llenar de sueños Yo solo chica, chica Que amor Me cuéntenme a tu chica Voy a dejarme de ser marica Sufre, mamá Me cuéntenme a tu chica Voy a dejarme de ser marica Voy a dejarme de ser marica He quemado su quente Me he comprado cinco tres Voy a dejarme de ser marica Voy a dejarme de ser marica Requisar de lo que más quería Y volver a contigo Volver algún día Sufre, mamá Devuélveme a mi chica O te reto Deberás Te vuelvo el polvo chica Sufre, mamá Te vuelvo el polvo chica Devuélveme a mi chica Te reto Te vas a dejarme de ser marica Sufre, mamá Devuélveme a mi chica O te reto Te verás Te vuelvo chica Sufre, mamá Sufre, mamá Devuélveme a mi chica O te reto Te vas a dejarme de ser marica